El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se invertirán 46 mil millones de pesos en apoyo directo a los habitantes del Estado de México, debido a que es la entidad más poblada del país y con el mayor número de habitantes en situación de pobreza. El huracán Michael tocó tierra en el noreste de Florida como un ciclón casi de categoría 5, con vientos de 250 kilómetros por hora que de inmediato derribaron árboles, provocaron lluvias torrenciales y oleajes que inundaron casas en el turístico estado. En el marco del Día Mundial de la Salud, especialistas de la UNAM advirtieron que, en México, 2.5 millones de jóvenes de entre 12 y 24 años de edad viven con depresión y 9.9 de cada 100 mil han tenido ideas suicidas, pero en la mayoría de los casos no reciben la atención de vida ante la ignorancia o resistencia de los padres. Como parte de la lucha contra la piratería y contrabando de cigarro en el país, el Servicio de Administración Tributaria implementó un código de seguridad en las cajetillas de cigarros para que, a través de un sistema electrónico, el consumidor conozca el origen del producto. El programa de videoarbitraje llegará a la Liga MX a partir de la jornada 13 del Torneo Apertura 2018, con una prueba piloto y en la fecha 16 tendrá un examen final para saber si se queda en forma definitiva o no. Alex Lora, líder del tri, presentó parte del elenco que lo acompañará en el festejo por los 50 años de su trayectoria y conciertos ininterrumpidos al frente de la legendaria banda de rock, entre quienes destacan Panteón Rococó, la Tremenda Corte y la Sonora Santanera comandada por Gildardo Zárate. La edición 46 del Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo del 10 al 28 de octubre, tendrá como país y estado invitado de honor a India y Aguascalientes.